Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras, también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno, ya ahora sí empecemos con todas las noticias que engloba Barcelona Sporting Club Como siempre, empecemos con los entrenamientos del ídolo del Ecuador que está dándolo todo Que se está poniendo fino, que se está poniendo a punto para el inicio de la Liga Pro Para el debut contra Orense, que a priori sería este viernes, todavía falta por confirmar Recordemos que el día de mañana el COE Nacional se reúne Y el día de mañana pues ya nos dirán si es que el fútbol ecuatoriano vuelve el 14 de agosto O vuelve el 15 de agosto como se lo tenía esperado Yo hasta donde sé, yo hasta donde sé, si volvería el viernes 14 de agosto Ojo, esto no es nada confirmado, es algo extraoficial Pero todo tenemos que esperar de lo que diga el COE Nacional Así que el viernes se jugaría este partido si todo sale bien Viernes en el Estadio Monumental se enfrenta en el reinicio de la Liga Pro Barcelona Sporting Club versus el Orense 18 horas sin público En un partido el cual todos estamos esperando Mucho más allá del inicio de la Liga Pro ya la reactivación del fútbol Y poder volver a ver al ídolo del Ecuador Que esperemos, esperemos que salga con todo Que esperemos que se pueda obtener un buen resultado También recordando la posición en la que estamos En la tabla de posiciones de la Liga Pro Hagamos por aquí un recuento Donde técnico universitario con 11 puntos y 5 partidos jugados Que él ya jugó esta fecha, esta fecha número 5 La cual Barcelona todavía tiene pendiente Técnico ya la jugó y es el puntero y tiene 11 puntos Segundo Liga de Quito con 9 puntos Pero 4 partidos jugados Lo mismo la Católica 4 partidos jugados con 8 puntos Macara 5 partidos jugados Es otro de los equipos que ya jugaron la fecha 5 Y por eso tienen 8 puntos El Guayaquil City Que con 4 partidos jugados tiene 7 puntos El Independiente del Valle con 4 partidos jugados 7 puntos Y Barcelona Sporting Club Con 4 partidos jugados tiene 5 puntos La tabla para abajo Ya no nos interesa mucho Nosotros debemos de analizar lo de Barcelona Este es un canal de Barcelona Y por eso analizaremos de Barcelona Entonces si ganamos el partido con el Orense Nos pondríamos con 8 puntos Por debajo todavía de Liga de Quito De técnico universitario Pero, pero, pero También tenemos que pensar Que tanto Liga como Católica Como el City Y como Independiente del Valle Tendrán que disputar sus partidos Entonces está complicado Esperemos, esperemos que por ahí Vayan cayendo poco a poco estos rivales directos Y Barcelona empiece a escalar Posiciones No podemos volver a perder puntos vitales Como fueron con el técnico universitario En el Monumental Con Liga de Porto Viejo En el Monumental No podemos darnos el lujo De volver a perder estos puntos Tenemos que salir a matar o a morir Con todo A ver Ahora vamos también a hacer un recuento De cómo se presenta Barcelona Barcelona Sporting Club Está listo para el inicio Pero tiene tres bajas Tres bajas confirmadas Empecemos La de Pedro Pablo Velasco Totalmente descartado Lesión Una lesión un poco fuerte Pero que se espera Que para el Clásico del Astillero Pueda llegar sin ninguna duda Después también la de Jefferson Orejuela Gente Jefferson Orejuela No jugará No debutará Este partido Contra el Lorenzo Porque Pues Orejuela Todavía tiene que venir A trabajar en lo físico A trabajar en la intensidad A trabajar con sus compañeros A trabajar con el profe Bustos Entonces no es como en el FIFA ¿No? Que ni bien llegan Pues ya Lo ponen a jugar ¿No? Entonces Jefferson Orejuela También es una baja descartada Otra de las bajas Que también se podría decir Descartada Es de Michael Arroyo Que viene de una lesión Ahora ya se está integrando Con sus compañeros Pero como todavía No ha tenido muchos entrenamientos Hay un 90% de posibilidad De que Michael Arroyo También esté descartado Para el partido Contra el Orense Las altas Que podemos ya tener Son las de Jonathan Alves Las de Damián Díaz Las de Eli Esterilla Las de Anthony Bedoya La de Williams Riveros Son las altas De Barcelona Sporting Club Que si estarán Para este debut En la Liga Pro En el reinicio De la Liga Pro Entonces Barcelona Con tres bajas Pero los demás Tranquilamente Podrían jugar Otra cosa La cual también Tenemos que contar Es que José El Tim Angulo Hay una altísima Probabilidad De que sea titular En el partido Si tal y como lo escuchan José El Tim Angulo Puede ser titular Bustos Lo está probando Demasiado En los entrenamientos Lo está poniendo Junto al equipo titular Esto podría tener Una explicación Porque Jonathan Alves Venía de una lesión Recordemos que en el anterior Video les conté todo esto Y por eso El Tim Angulo Era de titular Entonces es el que Más ha probado En estos últimos días Y no les sorprenda Que el Tim Angulo Vaya de titular Estas alineaciones Estos equipos Ya las alineaciones Prácticamente confirmadas Les contaremos Un día antes Del partido En la previa Esto todavía sigue siendo Un análisis Todavía no es la previa Pero les voy contando Que si es que Angulo sale de titular No se sorprendan Porque es algo Que se puede lograr Las 5 fechas Que tiene Barcelona Sporting Club De aquí en adelante Es con Orense En el Monumental Después con el Cuenca De visita Nos toca volver Al Monumental Para enfrentarnos Al Club Sport Emelec En el primer clásico Del astillero Un partido Bravo Pero demasiado Difícil Pero que esperamos Que Barcelona Pueda salir Y pueda obtener Un buen resultado Esto es lo que Todos queremos Después nos toca Visitar En Guayaquil Mismo Al Guayaquil City Y por último Recibir De local Al Olmedo Estos son los 5 partidos Que se le vienen En estas semanas A Barcelona Sporting Club También hay que recordar Que los partidos Son muy seguidos Jugaríamos este viernes Después nos tocaría Entre el martes O el miércoles Después nos tocaría Otra vez Entre el fin de semana Y así O sea Son partidos seguidos No son esos Tiempos de descanso De una semana Sino ahora son De 2-3 días Como máximo Entonces Atención También nosotros Tenemos que poner De parte Que ya me he cansado De mandar el mensaje De que por favor Nos quedemos este año Viendo el fútbol en casa Pero ahora ya no lo digo yo Si no lo dice La página oficial de Barcelona Escuchen el mensaje Del ídolo del Ecuador Hacia la hinchada El distanciamiento obligatorio Nos pone a prueba En el regreso al fútbol No a los banderazos No te aparezcas por el estadio No hagas que no sancionen No, 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 no Pero está demostrado Que el amar de verdad Puede contra los 4.810 kilómetros Entre Nueva York y Guayaquil O sea Entre Mauricio Garzón Y su ídolo eterno Contra los 10.082 kilómetros Entre la casa de Roberto Brucke En Italia Y el Guayaquil De su Barcelona Todo lugar Se vuelve Monumental Ídolo Contigo a la distancia Así que gente Hagamos caso Quedémonos en casa No banderazos No aglomeraciones Por favor Si queremos ayudar a Barcelona Ayudémoslo de esta manera Porque en el caso De que hayan banderazos Se cancela la Liga Pro Y el equipo que sale perdiendo Es Barcelona Yo no creo que uno como hincha Quiere hacer daño al club No Entonces Quedémonos en casa También en un video Barcelona Sporting Club En su página oficial Publicó una humillación De Fidel Martínez A Sergio La Máquina Quinteros Vuelve a ser de las suyas Fidel Martínez Recordemos que esto Ya se lo hizo A Cristian Colmán Ahora se lo hace A La Máquina Quinteros Todo un loco Fidel Alegría y atrevimiento Martínez Tenemos el mejor plantel Del fútbol ecuatoriano Menciona Carlos Alejandro Alfaro Moreno El presidente de Barcelona Carlos Alejandro Alfaro Moreno Destacó La calidad del plantel Canario Resaltando los fichajes Concretados en las últimas semanas Para afrontar El regreso De las competiciones Hemos tenido La posibilidad De armar Un lindo plantel Nos hemos potenciado Enormemente Como barcelonistas Expresó Alfaro Tenemos El mejor plantel Del fútbol ecuatoriano Y eso Debe saberlo Todo el mundo Agregó también Que en Barcelona El 60 y el 65% De ingresos Es por auspicio Publicitario Hemos hablado Con empresas De algunos Han dejado De apoyarnos Sobre el protocolo Sanitario Moreno Señaló Que tanto Los integrantes Del club Como el personal Involucrado En la organización De los partidos Deben someterse A las pruebas 24 horas Antes Así que bueno Nos da Una noticia La cual Creo que No es muy difícil De discutir El cual es Que Barcelona Tiene la mejor plantilla Del fútbol ecuatoriano Yo creo que Por líneas Se podría decir Hay lugares Evidentemente Donde nos falta Reforzarnos Pero yo creo Que en líneas generales Barcelona Tiene una muy buena plantilla No tiene nada Que envidiar A ningún equipo Del fútbol ecuatoriano Y tranquilamente Se puede decir Que es la mejor plantilla De todo El fútbol ecuatoriano También menciono Una noticia No tan buena Que algunos De los auspicios Publicitarios Han dejado De apoyarlos Pues Esto es Algo evidente También recordemos Que esta pandemia Pues afectó A todo A todas las empresas Entonces por eso Pues puede ser Una de las razones Por las cuales Dejaron de apoyar A Barcelona Y por último Menciono De que 24 horas antes Todo 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 Lo que involucra Un partido Jugadores Cuerpo técnico Dirigentes Personal Y así Y todo Se hará una prueba De COVID-19 No para Descartar cualquier tema Entonces Pilas con esto Que menciona Alfaro Moreno Sigamos con Alfaro Moreno Y en una foto Que publicó En su Instagram De fondo El estadio El estadio Monumental Menciona Lo siguiente Quédate En casa Poniéndote La amarilla Sacando Tu bandera Porque para Volvernos a ver Pronto en el Monumental Debemos separarnos Por un tiempo Aguante Hinchada Aguanta Palabras Del Beto Alfaro Moreno Para este reinicio De la Liga Pro Donde él también Menciona De que nos Quedemos En casa Para que Nos evitemos De sanciones Así que Hagamos caso Por favor Yo ya no sé Cómo más Pedírselo Espero que sean Personas Pensantes Y que de verdad Sepan De que Solo le hacemos Daño al club Si hacemos Banderazos O aglomeraciones Por favor Quédense En casa Y este ha sido El video de hoy Espero te haya gustado Mucho Si es así Déjame tu like Y tu comentario Que te estaré leyendo Y dando corazón Sin más Me despido Cuídense mucho Este ha sido Hidogoluyo Adiós